¡Suscríbete! 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 ¡Romb fue al fútil club! Cambió la suerte del fútbol Buena faena del tajo y talón Ruedan los dientes del negro cañón Toma la leche, no siente dolor Y arroja entrañas por todo el salón Rock fuerte, el pulpitrú Cambió la suerte del fútbol Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Rock fuerte, el pulpitrú Cambió la suerte del pulpitrú Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!